Decía algo que quiero recordar hoy aquí. La unidad dentro de la diversidad, dentro de la pluralidad, es imprescindible para que sigamos siendo un instrumento de las clases populares para cambiar las cosas. Hay algo mucho más importante que Cataluña en Comú. Hay algo mucho más importante que Podem. La corresponsabilidad de construir un instrumento que sirva para mejorar la vida de la gente. Eso está por encima de cualquier planteamiento individual. Hay que responder a una pregunta. Es una pregunta sencilla y no vale responderla con ambigüedad. ¿Quién está negando la soberanía de Cataluña? Un nombre, en dos palabras, Partido Popular. ¿Y sabéis por qué el Partido Popular niega la soberanía en Cataluña? Porque puede, porque siguen parasitando el Estado, porque tienen un instrumento que le permite controlar ministerios, que le permite controlar la televisión pública, que le permite armar todo un aparato de poder para resistir el impulso democrático. ¿Quién niega la esencia de España al decir que España es uninacional? El Partido Popular. ¿Quién se atrevió a decir a Gerardo Pisarello que tenía que pedir perdón por haber nacido en América Latina? El Partido Popular. Los que tienen que pedir perdón son los corruptos. Los que tienen que pedir perdón son los ladrones. Los que tienen que pedir perdón a Cataluña y España son los que han utilizado las instituciones de todos para enriquecerse. Ese partido no está preparado para ofrecer un proyecto de país ni a España ni para respetar los derechos nacionales y democráticos de Cataluña. Pero mucho cuidado porque tienen secuestrado un Estado y sin ambigüedad con toda la claridad del mundo para que se entienda que es lo que tiene que hacer todo aquel que defienda la soberanía en Cataluña lo primero, lo urgente, lo imprescindible arrimar el hombro para sacar al Partido Popular del gobierno en España sin ambigüedades. Gracias por ver el video.